En este tema haremos un breve repaso por la historia para conocer el origen de la necesidad de educar en desarrollo sostenible. También veremos la evolución del concepto según diferentes organismos internacionales. Conoceremos la meta que debemos alcanzar para el 2030 según los objetivos del desarrollo sostenible. Veremos que las universidades tienen un papel muy relevante en la introducción de la sostenibilidad en el currículum como transmisoras del conocimiento y como referentes de la sociedad. ¿Y nuestra universidad? ¡Vamos a verlo!